Bueno, muy bien, como ustedes ya saben, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez. Bueno, tú, buenos días, lo explicamos ya, de viaje, y bueno, obviamente no pudo estar con nosotros, pero bueno, lo importante es que hoy arrancamos la semana y está ella con nosotros para contarnos algunas novedades, como siempre decimos, de nuestro eje principal, que son pensionados y jubilados. Caro, muy buenos días. Hola Eli, ¿cómo andás? Muy bien, buenos días. Buenos días, buen lunes para todos, lindo volver, como siempre digo. Total, total, bueno, te extrañábamos, obviamente, y hay gente que nos preguntaba qué pasó, qué pasó con Caro, y a veces surgen cosas, pero bueno, bastante bien estamos con la asistencia, la asistencia media perfecta, casi perfecta. Casi, pero perfecto, también es importante a veces, a veces cuando dejamos pasar una semanita hay todavía más novedades. Está buenísima. Y es interesante, así que bueno, Caro, contanos algunas novedades que tenemos de algo que ha sucedido la semana anterior, así que bueno, ¿cómo estamos con eso? Sí, y muy en relación de la última vez que vine, Eli, te acuerdas que la última vez que vine charlamos un poco de que había un proyecto que había salido de diputados aprobado para tener un piso mínimo de la jubilación que era igual al valor de la canasta básica de los adultos mayores, más un 9% más, ¿no? O sea, siempre la jubilación mínima, lo que dice esta ley es que siempre, nunca puede estar esa jubilación por debajo del piso de una canasta básica de un adulto mayor, más un 9% más. Excelente. Pone un piso. Bien, perfecto. Hablábamos también aquella vez que ese piso es de 308 mil pesos, es decir, el valor de la jubilación, que es 225 mil a agosto, más los 70 mil del bono, están en 295. Que yo te decía y charlábamos que en realidad lo que eroga el gobierno nacional, que hoy lo que paga a un jubilado mínimo es los 225 más los 70, no había tanta diferencia en términos económicos, de recursos para poner, tanta diferencia a lo que hoy ya venía erogando, ¿no? No es que esta ley viene de financiar o de no saber de dónde va a salir el dinero, sino que le da una garantía de que ese bono casi pasa a estar dentro de la jubilación, que es lo que también siempre charlamos, y por otro lado que tenga siempre ese faro que tiene que ver, que se cubran esas necesidades básicas que están incluidas en esa canasta básica de adulto mayor que determina el INDEC y el Estado Nacional, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos en el primer paso, que era la media sanción de la ley. Sí. La media sanción de la ley en diputados. Había pasado a senadores. Bien, que teníamos que esperar eso, que además teníamos que tener en cuenta que el presidente de la nación se había manifestado totalmente en contra y que iba a vetar. Exactamente, exactamente. Por eso decíamos, bueno, vayamos viendo en qué caminito. Bueno, la realidad es que el jueves pasado hubo sesión, pensamos que iba a estar la otra semana, pero finalmente el jueves de la semana pasada estuvo la sesión de senadores. Sí. Y bueno, felizmente para nosotros, a quienes nos gusta que esté ese piso mínimo. Claro. Y que le da una tranquilidad al adulto mayor con el que uno habla todos los días, de no estar esperando el bono, si sí, si no, si cuánto, bueno. Por lo menos puede ser que el bono continúe, pero por lo menos tienen este piso. Bueno, felizmente salió aprobada en senadores, sí, se aprobó por mayoría. La verdad es que hay que decirlo, el proyecto lo presentó Unión por la Patria, pero fue aprobado por la UCR, los senadores de la UCR, los senadores del PRO. Solamente ocho senadores del total de senadores del Senado no lo aprobaron, que son los senadores pertenecientes al gobierno nacional, a la libertad avanza, en concordancia con lo que, por supuesto, ha expresado públicamente el presidente de la nación. El resto de los senadores consideraron que era un piso que estaba bien, se han hecho algunas modificaciones, pero ha salido aprobada la ley. Bien, eso es una buena noticia. Es una buena noticia, es un pasito más. Como habíamos dicho, Eli, obviamente ahora estamos esta semana y en estos días a la espera de que, más allá de la comunicación informal que puede haber tenido el presidente en sus redes o sus opiniones informales, ver qué hace con esta ley. Si la veta, si no la veta, tiene unos días para hacer eso, todavía no va a suceder, porque hay un proceso de firma y administrativo que tiene que continuar la ley. Y una vez que eso suceda, bueno, veremos y estaremos expectantes los próximos días a ver si la ley se veta a todas, si se veta a una parte. Puede vetarla completa, puede vetar algunos artículos sí y otros no, puede cambiar de opinión y no vetarla, entendiendo que por ahí cuando la lee entiende que hace ese esfuerzo el gobierno nacional y llega a ese número, también va a depender un poco de lo que decimos siempre, de lo que vea y recepcione de la ciudadanía del presidente, porque es lo que está muy bien que así sea, ¿no? Así que ya veremos cómo sigue. Por el momento, la ley fue aprobada en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, con amplia mayoría, que eso también es importante, no fue ahí como raspando, fue amplia la mayoría, tanto en diputados y en senadores, así que eso es positivo. La verdad que salió, hoy es una ley, vamos a esperar, porque otra vez, el presidente la veta, pero que la veta el presidente tampoco quiere decir que ese veto queda, vuelve la ley a diputados. O sea que se vuelve a analizar. Se vuelve a votar. A votar directamente. No, aquello que se veta se vuelve a votar. Si logra los dos tercios de la Cámara, ya queda en ley, aunque el presidente la haya vetado. Ok. Sí, pero, bueno, estamos en ese proceso. Yo creo que hay que ir paso a paso. Sí, claro. Hoy tiene la votación y la aprobación por mayoría de diferentes bloques, que para mí siempre eso es sano, tanto en diputados como en senadores, así que hoy a festejar. Ok, bueno, entonces... Hoy tenemos una noticia buena, que como decíamos, si nosotros pensáramos en las jubilaciones de agosto, bueno, hoy con el bono, sin el bono es 225.000. Sí. Esos 225.000 pasarían a 308.000 pesos. Perfecto. Y después hay que ver si a esos 308.000 se agrega el bono o el presidente dice no. Porque si la ley se veta, por ahí él continúa con lo del bono y eso vuelve para atrás. Ahora, también puede hacer este análisis que nosotros decimos que son 13.000 pesos más, que en un inicio no es tanto. Y después continuar con los aumentos mensuales como él viene otorgando en relación a la inflación de los dos meses para atrás. Ok, entonces pasando al limpio quiere decir que con la aprobación de esta ley, la mínima pasaría de 225.000? De 225.000 sin bono a 308.000 pesos mínimo. Porque eso es evaluando la canasta a la fecha de hoy. Todos los meses, como hay índice de inflación, también va variando esa canasta básica. Entonces se evaluará cuál es la canasta llegado el momento cuando haya que hacer la liquidación de pensiones. Habría que ver ahora si deciden mantener ese bono de 70.000 arriba de esos 308.000 o si lo quitan directamente. Claro, lo primero que tenemos que ver es si la ley comienza a tener vigencia. Para que una ley tenga vigencia, tiene que ser promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional. Claro, la que tiene que esperar. Eso es lo que hay que esperar, la promulgación. Que también no se dilate la promulgación, obviamente tiene plazos para hacerse. Pero bueno, obviamente esa es la parte en donde recién cuando esté promulgada, es decir, que firme el presidente y apruebe la ley, del todo sin el veto, bueno, ahí se va a poder empezar a aplicar. Después la ley se reglamenta también porque tiene que interpretarse algunos artículos. No sé, para darles un ejemplo, cuando se hizo la última moratoria, se aprobó en febrero, mediados de febrero, y en abril pudimos aplicarla. Llevo un par de meses lógicos, quiero decir, pero la importancia es que se promulgue, más allá que después tenga un periodo administrativo de implementación lógico en cualquier gestión. Pero bueno, vamos a estar atentos a ese último paso importantísimo que falta, a ver qué sucede. A ver qué sucede y qué decisiones toma el presidente al respecto. ¿Qué pasa con esto del aumento? O sea, pase lo que pase, con la ley o se apruebe o no, diga lo que diga el presidente, el aumento según la inflación continúa vigente ante la jubilación básica. Sí, sí, sí. O sea, para septiembre nosotros ya sabemos lo primero que va a suceder, que es que se le va a aplicar un aumento. Ya tenemos el valor del aumento, ¿por qué? Porque nosotros, recordá que los aumentos se dan mirando la inflación de dos meses para atrás. Es decir, que el aumento de septiembre es conforme a la inflación de julio, que salió a mediados de agosto. Por ende, ya tenemos, ¿cuál fue la inflación de julio? 4%. Fue un número redondito, 4%. Es decir, que a esos 225 mil pesos se le va a aplicar el 4%, estamos hablando alrededor de 9 mil pesos más. Por ende, a ese valor después habrá que ver si se le aplica el bono. No hay información al momento exactamente. No esperemos ese piso de la ley para septiembre, porque estamos a fin de agosto. Administrativamente no puede ANSES ni siquiera hacerlo, ni el presidente promulgar la ley, nada. Con lo cual, seguramente para la semana que viene ya podamos tener plaquitas sobre, aunque sea los valores de la jubilación, cómo va a quedar para septiembre oficial desde ANSES, ya seguramente la tengamos. Ok, bueno, esto es importantísimo. Hay que estar muy atentos porque, claro, si bien que se haya promulgado, que se haya aceptado la ley, que se haya votado, la verdad que por amplia mayoría, como bien decías, Caro, bueno, no quiere decir que se va a aplicar ya, sino que hay que esperar un tiempito, que por lo pronto hay que estar atentos a este aumento del 4%, que lo van a cobrar en el mes de septiembre, con el mismo básico que venían cobrando, más el bono. Sí, la jubilación mínima se iría a 234.000 pesos, después vamos a traer el valor exacto, pero calculemos 234.000 pesos, si el bono de 70 continúa y continúa en el mismo valor, estaríamos llegando a una jubilación de 304.000 pesos. Aún muy cercano al valor de 308, todavía más cercano, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto hay que ver cuánto es la canasta básica del adulto mayor, se aumentó en paralelo a la inflación, probablemente tampoco sea de 308, sea un poquitín más. Pero siempre está en esa franja de poquitos pesos. No, no, estamos hablando de valores que 13.000 pesos no es nada, es casi menos del 5% del valor de la jubilación más el bono, con lo cual, bueno, no son valores tan altos, no es que, como decimos siempre, esta ley permite duplicar la jubilación, cosa que desestabilizaría claramente las cuentas fiscales del Gobierno Nacional. No, son valores chicos en relación a lo que hay. Así que, bueno, septiembre sí confirmar que el valor va a ser de la jubilación mínima 234.000 pesos aproximadamente. No podemos confirmar todavía por la fecha si va a seguir el bono, si no va a seguir y de qué valor va a ser. Claro, claro. Bueno, en principio también tenemos que esperar a la próxima semana para saber, como siempre hacemos, las fechas de cobro, etc. Exactamente, todavía no tenemos calendario de pago, va a estar recién la próxima semana porque recordemos que igual siempre es posterior al día 8, ¿sí? Así que es muy probable que ya no esta semana, ni siquiera la otra. Claro, está bien. Si no la otra. Porque 31 cae el sábado. Claro. Entonces, esa semanita tampoco van a estar los cobros, por eso todavía tenemos tiempo para traer el calendario. Va a estar recién dentro de dos semanas, al otro lunes comienzan a cobrar. Claro. ¿Vos sabés que me preguntaron algo? Estaba tratando de recordar exactamente porque fue en la panadería, ¿vieron? Como nos pasa a todos. Me preguntaron, cuando la vi a Sacaro, preguntale que un hombre que es jubilado puso a su cargo a su pequeño hijo, menor de edad, y que hace aproximadamente un año que va a ANSES, ¿puede ser que vaya a ANSES? A ver si ya está a su cargo, ¿no? O en realidad tiene que haber sido PAMI. PAMI. Ah, eso vos sabés que me estaba pensando si me dijo PAMI. Si tiene un hijo menor. Porque me dijo Caro, pero bueno. No, no importa. A ver, si tiene un hijo menor, que está registrado como su hijo, tiene una partida de nacimiento, sea biológico o sea por adopción, no importa, pero tiene una partida de nacimiento que acredita que es el padre, bueno, ANSES lo que le va a emitir es justamente una información de datos para llevar a PAMI que indique que es el hijo. Es verdad que hay que hacer un trámite en PAMI. Lo que me dice PAMI dice todo, dice todos los papeles. Entonces PAMI tiene que ver, a ver, por qué todavía no lo tiene. Porque lo que sí me quedó clarísimo es que estaba indignado, porque claro, hace un año, dice. Es un montón de tiempo. Y es mucho tiempo, dice. Hace un año que estoy. En el único caso que los jubilados pueden tener a cargo, aparte de su cónyuge, un hijo, es cuando son menores de 18 años. Ah, este es menor, sí, claro. Y si no son menores de 18 años, lo puede tener si tiene alguna discapacidad. Si tiene un certificado de discapacidad, también puede tener a cargo a su hijo en la obra social de PAMI y darle esa obra social. Pero sí, es en PAMI que tiene que ver, porque en realidad ANSES no hace nada. Me parecía. Si es su hijo, lleva la partida de nacimiento, carga que es el hijo y se hace rápido eso. Pero, bueno, hay que ver por qué no le salta en PAMI. Claro, es raro que esté hace un año, según la palabra de él, que no le salían los papeles, que no sabía por qué estaba trabado, que bueno, que te preguntara. Es mucho, es mucho. Es mucho tiempo, me parece. Es mucho tiempo que se acerque a hablar. Empiece por ANSES, si quieres, por las dudas. Porque, a ver, la realidad es que él tiene que llevar un CODEM, que es una certificación donde dice qué grupo familiar tiene a cargo la persona, ¿no? Entonces, tiene que aparecer ahí el nombre del hijo. Cuando la persona viene a ANSES a hacer el trámite, hasta que sale en el CODEM, pueden pasar 15 días, pero es algo muy sencillo. Vos ya me dijiste un año, por eso no. Entiendo que ese paso ya está y que el trámite lo llevó a PAMI. Si el trámite lo llevó a PAMI, bueno, ahí también tarda hasta que le acepten esa afiliación nueva de su hijo. Ok, pero ¿cuánto tiempo puede llegar? No, no, no tardan un año. No creo que sea. Puede ser que vaya a consultar, porque por ahí hay alguna información que el expediente a veces pasa, que los expedientes están parados, porque falta algo y si vos, no sé, no pudiste averiguar o no te envían bien la información, bueno, nunca va a salir porque hay algo que está faltando. Entonces, que vaya y insista un poquito ahí, a ver si a él le falta algo o de verdad está en manos del organismo, ¿no? Claro, por ahí tal vez hay que ver, hay que chequear bien que esté... Que esté toda la información. Todo como corresponde. Lo importante es que se tiene que acercar, si o sea, a PAMI, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Si ya presentó en PAMI los papeles, que entiendo que sí. Sí, porque me dijo, yo ya hice todo. Entonces, tiene que acercarse a las oficinas de PAMI y preguntarle a la gente de PAMI. O volver a preguntar. ¿Qué pasó? Sí, sí, qué pregunta. ¿Cómo está mi trámite? A ver. Qué pregunte, qué pregunte. Sí, porque hay mucho tiempo y hoy en día la obra social es muy importante, por ahí la tiene que usar para el chiquito o algo. Sí, sí, es un niño, así que me decía eso él, así que... Y si no, que se acerque y te pida mi teléfono acá y a ver, vamos, lo ayudamos. Sí, lo ayudamos enseguida. No hay problema, sí, sí, sí. Yo no quiero ir a cursar porque lo cursamos seguido. Bueno, entonces cualquier cosa que PAMI no tiene respuesta, bueno, que vuelva que lo asesoramos. Esa gente que uno cursa como a diario cerca de su casa, porque, bueno, vivimos medio cerca o porque más o menos... Van a los mismos comercios de cercanía. A él, entonces, bueno, lo voy a abrir la vena. Sí, bueno, obvio, que preguntarle a ver cómo le va y después, si no, por supuesto, estamos a disposición para... A veces es un poco decodificar lo que sucede, ¿no? También me pasaba mucho eso de por ahí que te entendían algo o no, porque a veces los trámites son engorrosos, lo hemos hablado con un montón de veces, y entonces por ahí una mala interpretación o uno no se hace entender bien a veces también. Bueno, por eso yo intento eso muchas veces. El asesoramiento pasa más por ahí que por otro lado. Es importante, por eso siempre decimos que es muy importante esto de la atención personalizada, ¿no? De tomarse el tiempo de explicar, de decir, mira, lo que tenés que hacer es exactamente esto, esto y esto para que no haya ningún tipo de confusión. Porque, claro, cuando hay alguna confusión o no nos vamos a entender bien o la otra persona tiene 10 millones de cosas en la cabeza... Sí, y no, y es normal porque para uno que conoce el tema, pareciera que es re obvio lo que uno está diciendo, ¿no? Nos pasa mucho cuando uno comunica, uno siente que, ¿cómo no lo entendés? Pero para uno que tiene el tema recontra, internalizado, y que lo conoce y lo practica todos los días, es muy normal que eso suceda. Pero al otro, por ahí él está hablando de chino básico, entonces entienden, es súper normal, nos pasa todo cuando vamos a hacer un trámite en algún lugar donde no es nuestro lugar. Y ahí es cuando se traban los trámites. Y ahí se traban los niños y ahí tenemos que retomar la información desde el principio. Así que, bueno, vamos a estar atentos entonces a este caso en particular, que bueno, que me preguntó y que, bueno, sabemos que es importante tener a su niño en la obra social. Sí, sí, fundamental. Bueno, en principio entonces nosotros tenemos una buena noticia, que es que se aprobó esta ley y van a poder acceder a un poquito más de lo que están accediendo actualmente con el básico. ¿Esto que se aplica ahora, se aplica solo al básico? Se aplica solo a las jubilaciones mínimas. Es decir, es un piso. Ninguna jubilación puede estar por debajo de este valor. Bien, perfecto. Ningún haber jubilatorio. Bien. Esto, otra cosa que tiene de bueno es que, como nosotros siempre decimos, por ejemplo, el bono, si vos sos jubilado y a la vez sos pensionado por viudés, tenés dos jubilaciones mínimas, entre comillas, no te aplica el bono. Acá ningún haber jubilatorio ni pensión puede estar por debajo de ese piso. Entonces, en algunos casos, donde haya dos jubilaciones mínimas, una jubilación y una pensión, ahí sí es un salto grande. Porque la persona hoy está cobrando 450 pesos, 2,25 más 2,25 son 450, no cobra el bono. Claro. Todo lo que cobra. Pero ahora va a cobrar 308 y 308. Ah, me gustó. Se le va a 616. Me gustó más. De 450 a 616. En esos casos, se va a notar mucho más. Se va a notar. Ahí se va a notar. Sí, totalmente. En el que hay una pareja o no hay alguien que esté casado y tiene solo la jubilación mínima, o hay dos jubilaciones mínimas, ahí no es tanto la diferencia. Claro. Porque yo tengo una mínima y tengo el bono. Y vos sos mi cónyuge y tenés tu mínima y tenés el bono. Exacto. Entonces, en ese caso son 13.000 a cada uno que le va a subir. No es tanto. Pero las personas que están solas y son viudos o viudas, bueno, atentos. Porque ahí es un aumento interesante. Un mejor aumento. Y yo lo que digo es, ponerse de acuerdo en un piso es todo ya. Sí, totalmente. Después, que el tiempo diga si ese piso es bajo, es alto. Obvio que uno va a querer que sea más. Segura. Pero de verdad que yo coincido que es necesario dar una respuesta a largo plazo y no poner parches. Exacto. Coincido, coincido porque he escuchado, el juez pasado seguí la sesión y escucho esto de uno, hay 57 leyes previsionales, de parches, de moratorias. Coincido que hay que tomarlo, hemos hablado acá seriamente. Pero esto es una solución de fondo. Digo, poner un piso ya es decir, bueno, esto es lo mínimo que queremos que nuestros jubilados ganen. Perfecto. De la canasta básica, que es lo mínimo, un 9% más. De ahí en más, la peleamos todos. Exacto. Por eso creo que fue tan consensuada, ¿no? Y eso es importante. Así que me parece que es positivo y que es una ley que, vuelvo a decir, trata de poner una solución no tan de parche, ¿no? Tiene ese piso que para mí siempre me gusta que eso suceda. Exacto. Y además también el hecho de que ahora se manejen con la inflación, así sea de dos meses para atrás, también hace que tal vez no queden tan atrás. Claro, porque acá tenés dos cosas que te garantizan. Suponete que mañana el presidente dice, no más con la inflación. O bien otro gobierno. Claro. Que no lo aplicaba, por ejemplo, el gobierno anterior no lo aplicaba. Entonces te cambia otra vez. Pero si vos tenés ese piso establecido, por más que vos no apliques la inflación, como la canasta básica de adulto mayor sí la aplica, siempre va a estar directamente, o sea, pone un índice, entre comillas, o pone una base, que es la realidad de la calle. Bien. Que es cuánto gasta un jubilado para vivir. Exacto. Bueno, el INDEC dice que mínimo gasta esto. De eso, siempre un 9% más. Después actualizalo como quieras. Si te gusta por inflación, por inflación. Si querés hacer un índice, pero este piso, no me lo tocas. Hay que recargarlo. Entonces por eso yo digo que está bueno. Porque después vos tenés matices, diferentes pensamientos, cuál es la fórmula de actualización. Pero esa fórmula de actualización nunca puede quedar debajo con este artículo de la ley por esa canasta básica más un 9% más. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces es una muy, pero muy buena noticia. Vamos, y de igual manera, a seguirla paso a paso. A ver qué pasa, a ver qué pasa con las decisiones del presidente de la nación, obviamente. Y como siempre decimos, tengan paciencia porque no se va a aplicar enseguida, sino que en principio todavía vamos a estar con... No vayan a ANSES el 8 a decirle a las chicas de ANSES... Yo quiero cobrar tanto. ¿Cómo? Porque Carolina dijo que voy a cobrar porque me van a venir a buscar. No, 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 no. Por eso digo, tarda, tarda. Sí, y es lógico que eso suceda. Así que como siempre, acá nosotros les vamos a dar semana a semana la información. Exacto, exacto. Bueno, tengan en cuenta entonces que todavía faltan unos días para mostrarles el calendario de pago, que van a cobrar un 4% más, porque eso fue la inflación de julio, y que por lo pronto sigue en vigencia, tanto el bono como el básico que es de 225 mil. Exacto. Por lo menos, por el momento, más el bono. El 4% más el bono. Exactamente. Perfecto, perfecto. Pero bueno, vamos a estar todos muy, pero muy atentos a los cambios y a lo que suceda con respecto a este tema, porque la verdad nos interesa muchísimo. Caro, muchísimas gracias. No, por favor, Eli, nos vemos la próxima. Nosotros vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.